Hola chicos, yo soy Omaima, la maga Missy. Hoy estoy súper contenta porque mi amigo Juan Luis Mengar me ha mandado una carta. Antes de abrirla, os voy a enseñar qué aprendí en la clase. Hemos aprendido las tildes, los antónimos, los sinónimos, las polisémicas, las monosémicas, los prefijos y además los contenidos de la carta y el sobre, claro, para hacerlo. Y junto a ella tenemos nuestro guión, que es muy importante, que tiene sus códigos de colores. Bueno, no me enrollo más y vamos al lío. Una carta de una baraja. ¡Ah, claro! Ya me acuerdo. En los viejos tiempos nos mandamos cartas para no descifrar nuestros trucos. Había que coger otra carta, dar unas vueltas una tras otra, enseñarla por los dos lados y había que decir unas palabras mágicas. Abra de cabra, pata de cabra. Chicos, mirad, está saliendo. Bueno, chicos, yo me voy a quedar aquí leyéndola y hasta el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias!